En un lindo y solado día, José y Pancho deciden empezar un negocio. Cada uno tiene sus propias ideas. José decide empezar un negocio en una tienda para vender sus productos y rentó un edificio en una bella locación. Ocupó a varios vendedores, imprimió brochures, folletos, postcards, hasta se anunció en el pediódico. Y en unas cuantas semanas, José empezó a mirar ventas y muchos clientes locales. José estaba emocionado, pero tenía muchos gastos y su ganancia era pequeña, y decidió esperar. Pancho en la otra mano, ocupó a poca gente y promovió su negocio en línea. Él empezó a agarrar más clientes y clientes locales, la mayoría de ellos en línea. Empezó a utilizar códigos de barra, embudos de venta, creó campañas de texto, utilizó proximity beacons, creó frases claves para texto, hizo campañas de llamadas, y creó geolocalización. Muy pronto empezó a mirar ventas locales y de otros países. Pancho estaba emocionado, porque tenía pocos gastos y una ganancia grande. Un año pasó. José todavía estaba en el mismo edificio, con los mismos vendedores, y la misma estrategia de publicidad, y los mismos clientes locales. Sus gastos aún eran altos, y sus ganancias aún eran pequeñas. Y decide esperar. Los gastos de Pancho aún eran pequeños, y sus ganancias aún eran altas. Y decide empezar otro negocio en línea, con varias páginas de internet en línea. Otro año pasa. Y en un lindo solado día, José y Pancho se vuelven a encontrar. Pancho le dice a José sobre su estrategia de publicidad. Y José reconoce su error. Pancho le dice a José, piensa local, pero promuévete global. Así que esta vez, José regresó, y despidió a sus vendedores. Y despidió a sus compañías de publicidad viejas, que le hicieron los folletos, panfletos, y anunciarse en el periódico. Y ocupó a Automated Marketing System, que le ayudara, y él permitió que le ayudaran con todas las necesidades de su publicidad. Y muy pronto, en unas cuantas semanas, José empezó a mirar cambios, y menos gastos, y ganancias altas. Y estaba muy agradecido con Pancho, por ayudarlo a reconocer su error. ¡Suscríbete al canal!